Un grupo de jóvenes de Barranca Bermeja viene invitando a la comunidad para participar del evento nocturno que se llevará a cabo en la Rasca Tenampa de las 52. Bueno mi gente, somos un grupo de jóvenes de Barranca Bermeja de música urbana y queremos invitarlos este 20 de marzo a Happy Party World que va a ser en la Rasca. Y no se lo pierdan, van a haber premios, sorpresas, va a estar muy bueno recalcar solo mayores de edad. Bueno esperamos a todas las nenas que están puestas para el jangueo. Allí se rifarán varios premios y sorpresas para las personas que asistan al evento. Levanten la mano los hombres solteros, levanten la mano los hombres solteros que traigan el jugador o el jugador. Desde las 7 de la noche del domingo 20 de marzo este grupo de jóvenes estará recibiendo a aquellos amantes a los eventos nocturnos para disfrutar. ¡Nos esperamos!